Muy buenas tardes para todos. Vamos a comenzar hoy, nuestro primer día, la novena María Auxiliadora. El primer día, ayúdame a copiar y grabar en mi alma la bella virtud de la humildad. Vamos a comenzar por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oración Preparatoria Oh María Auxiliadora, vengo a apostrarme humildemente a tus plantas para tributarte mi homenaje de amor y gratitud. Indigno soy de recibir nuevos favores de tu mano amorosísima, pues no he correspondido a las innumerables gracias que me has dispensado a cada paso. Olvidando mi ingratitud y no pensando más que en tu amor y benignidad, vengo a implorar nuevamente a tus auxilios. Concédeme la gracia que deseo. Aquí en este momento vamos a poner la intención o la gracia de la cual queremos recibir de nuestra Madre. Si no es contraria la voluntad de Dios, no me desampares, Madre mía. Robustense mi voluntad para que no me aparte del verdadero camino de la virtud. Ilumina mi entendimiento para que comprenda cuánto me amas y santifícame para que logre, mediante tu valor valiosísimo socorro, alabarte por toda la eternidad. Así sea, oración para obpedir la humildad. Oh soberana Señora del Cielo y poderosa auxilia ahora de los cristianos, por aquella profundísima humildad con que fuiste a servir a Santa Isabel, siendo ya realmente Madre de Dios, ayúdame a copiar y grabar en mi alma tan bella virtud y a conseguir de tu divino Hijo la gracia que te pido. Las culpas que he cometido, mis infidelidades y malas tendencias, la incertidumbre de perseverar en la amistad de Dios, no son por desgracia suficientes motivos para inspirarme un bajo concepto de mí mismo. Pero tú ayúdame, oh Madre, y haz que siendo pospuesto, no me resienta a mí mismo. Pero tú ayúdame, oh Madre, haz que siendo pospuesto, no me resienta olvidado. Me goce alabado, no me ensobervezca, a fin de que pueda obtener lo que te imploro, representarte dignamente en la tierra y ser tu corona en el cielo. Amén. En este momento vamos nuevamente a poner la intención por la cual estamos haciendo esta novena. Te llamo Juan Lucía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia y auxilio de los cristianos. Pobre hijo de Eva, ¿a quién me dirigiré? En este valle de llantos, sino a ti que eres vida, dulzura y esperanza nuestra. A ti se eleva mi grito. A ti clamamos, a tus pies deposito el peso de mis afanes. A ti suspiramos, ea pues, señora, manifiéstate como lo fuiste siempre. Poderosa abogada, inclina tus ojos maternales sobre mí, que te amo tanto. Oh madre, hoy más que nunca necesito de tu misericordia y de tu santo auxilio. Abuelve hacia mí esos ojos tan misericordiosos, y quedaré contento. Es verdad, yo soy culpable, pero tú eres santa. Oh clemente, yo soy ingrato, pero tú eres buena. Oh piadosa, yo soy rebelde, pero tú eres dulce. Oh dulce Virgen María, no mires mis culpas y pecados, y acuérdate solo de tu bondad. Muéstrate que eres madre. Yo me abandono y entrego a ti, como un niño se abandona, confiando en los brazos de su madre. Amén. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. María, auxilio de los cristianos, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Una feliz tarde y Dios los bendiga. Amén.